Como bien, como guay. Ahora en 5 segundos se van a poner tensos. Porque una... Una de las personas que hay en el público en este momento... Y la vas a elegir tú... Puede ganar 3.000 euros en este momento. Elige fila 1, fila 2, fila 3, cuarta, quinta, adelante. Sí, el hombre que lleva la camiseta de 24, el chico ese. Ahí está. Venga. Darle un micrófono. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, te vas a jugar 3.000 euros. Muy bien. A este no le des 3.000 euros, que sabré que se lo gasta. Eduardo, se te ve muy viciosillo. Sí. Seguro que estos 3.000 euros los usarías bien. El juego consiste en lo siguiente. Le vas a dar unas instrucciones a un ninja, que es David Llaner. Ya os la has perdido. ¿Vale? Para partir una manzana por la mitad. Si las dos partes pesan exactamente igual en esta báscula de precisión, te llevas 3.000 euros. Que entre el talón. Esto lo hago porque yo no vi en el 1, 2, 3, y en el 1, 2, 3 lo hacían y quedaba muy bien siempre. Es una tontería como un piano de cola, pero porque con esto no puedes ir al banco, te metes en el talego. Gracias, gracias. Bien. La manzana, elíjela tú. Yo, ¿quieres elegirla verde o roja? Debes ser preciso, David, como báscula de Pocholo. Verde. Verde. Verde, ha elegido verde. Ha elegido verde. El color de la esperanza aguirre. Vale. Verde. Vale. ¿Le quitamos el rabito o no? Sí. Sí. El rabito como... Va en serio, va en serio. Te gusta hacer el rabito, ¿no? La ponemos aquí. Y ahora... A partir. Tú dirás, izquierda, derecha, lo que tú digas, David. Eh... En el centro, ¿no? Coño. A ver... Tiene que medir exactamente igual la mitad. Sí. A ver, ahora mismo la tiene ahí. Ahí iría bien. ¿Tú qué dices? Voy a colocar un poco... ¿La ves? ¿Qué eres mecánico? No, 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 pues ya, sí. ¿Qué harán las coches? A ojo. Más hacia aquí. Ahí. ¿Ahí? Yo creo... Yo creo que un pelín para la izquierda. Sí. ¿Un pelín para la izquierda? Ah, vale. Ahí, ahí. Ahí. Me parece bien, ¿no? ¿Vale? Sí, pero corta los restos, ¿eh? En las citas. David debe ser radical, como Cardol Rovira, jugando al RISC. Ahí está. Esto ya es el destino. Ahí está. ¡Uh! Ahí está. Está hecho. Bueno, a ver, mira. Podría ser. Te doy una opción más, David. Y no, no parece. Este es más grande, ¿no? Sí, parece que no. Parecería... No. Yo digo... No quiero jugar contigo porque... Juegas tú. Claro. Te doy una opción. ¿Parece a simple vista que esta podría tener algo más de peso? Parece. ¿Quieres el comodín de la llamada? ¿Quieres que Miriam le dé un bocadito? ¡Ay, bocadillas! Vale, vale. Miriam, ahora... Pero pequeñito, pequeñito. Pequeñito decide si él se lleva... Pero tan pequeñito. Yo creo que ahí va muy bien. ¿Sí? Ahora me estoy poniendo nervioso yo, así es que va muy bien. ¿Quieres darle un bocadito a Miriam? Pero pequeñito. Bien. Momento de la verdad. Miriam, coge una de las partes. Vamos a ver cuánto pesa. 3.000 euros en juego. Mientras tanto te diré, David, que eres el... 89,4. 89,4. Santo Dios. 89,4. Te doy la opción de retirarte y no ganas nada. ¿Quieres? No. Vale, vale, era solo por psicolaba. 89,4. 89,4. Quitamos. Y ahora, David, la segunda parte. Y vemos... 89,4. 89,4. Mierda. ¿Te doy? No. No te fíes porque sube y baja. ¿Quieres darle un bocadito más? ¿Quieres darle un bocadito más? No. Dale un bocadito. Pero sí, 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 sí. Ahora David, ahora David. Cuidado. Chiquitín, ¿eh? Chiquitín. Muy poquito. Hemos visto ahí un momento donde subía más de 84. Ahí la has pillado. Ahí. Sí. Amigos, 89,4. A la báscula. ¡Uy! ¡89,4! ¡Casi! ¡Con 4! ¡Casi, macho! Bueno, no tenemos tiempo para más, pero quiero deciros que es un placer siempre recibiros aquí, que nos encanta vuestra serie y que aquí siempre tendréis vuestra casa. David, Miriam, gracias por venir por venir. Muchas gracias. ¡Gabin y Miriam!